¿Qué es la crisis de Europa? En términos sociales y por eso hay una recuperación de una forma peculiar de fascismo que invoca además la palabra libertad y que lo expresan no personas vestidas con correajes, con camisas pardas o azules, sino que van vestidos con trajes como es el caso de Milley. Creo que el fascismo en este momento del siglo XXI responde a rasgos clásicos del fascismo como es la violencia, la exclusión, un nacionalismo muy cerrado que busca siempre enemigos interiores y que nunca cuestiona el estatus quo del capital. Es decir, nunca, aunque tenga una retórica que pueda hablar en contra de la globalización, pero nunca cuestiona ni el capital financiero ni los grandes, las grandes multinacionales, porque son las que realmente colocan ahí a los Milley, a los Bolsonaro, a los Kass, a los Abascal, es decir, a todos, a la Georgia Meloni, a todos los referentes de esas derechas autoritarias, los colocan siempre los grandes capitales, que son a su vez los dueños de los medios de comunicación y los dueños de los jueces corruptos a los cuales manejan a su antiguo. Escuchábamos ahí a Monedero, el español, el representante de España, hablando en el Congreso Mundial contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, porque así como la derecha hizo un acto que pasó casi desapercibido acá en la Argentina, en Venezuela, por suerte, se hizo otro gran congreso. Y para contarnos de este congreso contra el fascismo, estamos con Anaí Arimendi, que a esta misma hora graba su programa. Gracias, Anaí. Un abrazo, Néstor. Un abrazo a Federico y a todos y todas tus usuarios y usuarias, aquí desde Caracas, con un lindo fin de semana, pero a 28, 30 grados. Bueno, sí, se realizó esta gran convocatoria, Venezuela fue el epicentro de la lucha mundial por la paz en contra del fascismo, casi 500 delegados y delegadas de más de 95 países, organizaciones sociales, políticas, parlamentarios, movimientos afrodescendientes, indígenas, investigadores de las redes intelectuales, periodistas. Bueno, una gran variedad de expresiones voceros y voceras de movimientos en el mundo que luchan por la paz y que pudieron también intercambiar experiencias durante estos dos días que permitió, primero, dar a conocer, evidentemente, la realidad sobre el proceso venezolano, todo lo que ha sido las agresiones y los actos fascistas y las organizaciones fascistas en el país, pero sobre todo un escenario para el intercambio mundial de las expresiones de esta cultura del odio que se quiere imponer en el planeta y de la necesidad de organizarse ante lo que viene siendo un gran financiamiento de organizaciones y de acciones fascistas en el mundo. Hubo propuestas muy interesantes, uno del principal saldo organizativo es la conformación de esta red internacional antifascista que ya, bueno, va a comenzar a desarrollar actividades y que ya están planteadas algunas propuestas. El presidente Nicolás Maduro invitó, ofreció nuevamente a Venezuela como sede del gran Congreso Mundial de Jóvenes contra el Fascismo y también el Congreso Mundial Antifascista desde la Comunicación. Es decir, que hay dos eventos, dos nuevos eventos para este año, también como parte de la continuidad de esta agenda necesaria y de debate necesario contra el fascismo. Asimismo, bueno, se plantearon distintas propuestas, hubo bastante unanimidad sobre la necesidad de pronunciarnos y actuar frente al genocidio en Palestina, muchas reflexiones sobre el papel que están jugando las redes y las plataformas digitales en la difusión de los mensajes de odio y en el empoderamiento de las expresiones y culturas fascistas, neofascistas y otras similares en la humanidad y de los quienes son sus voceros políticos y económicos. Hubo planteamientos también sobre la necesidad de visibilizar el papel que juega el sionismo hoy en el mundo caracterizado sobre todo desde la perspectiva de la plataforma de solidaridad con Palestina que la propuso, pero digamos que es una idea compartida, sobre cómo desde el sionismo están los grandes financiistas de todas estas acciones de terror, el papel, como lo decía en el audio que pusiste también Monedero, de los grandes capitales, el papel que hacen los grandes capitales y los capitales digitales en el accionar político que promueve el fascismo, sobre todo en contra de esta cultura de odio contra las organizaciones de izquierda o democráticas, de avanzada, que les son incómodas al gobierno de Estados Unidos y el papel que está jugando también la OTAN en la reproducción de esta cultura del odio. Hubo varios paneles interesantes sobre el tema de la comunicación, sobre el tema de la necesidad de investigar y redefinir en el contexto actual sobre cómo se está expresando el fascismo, el papel de las mujeres que somos una de las poblaciones más impactadas con estas acciones de odio, la criminalización de los movimientos sociales, la persecución política de líderes y lideresas en distintos países y la importancia que puede jugar la mujer como constructora de paz desde una pedagogía de la ternura para desmontar todo lo que significa estas acciones de odio en el mundo y que han tenido distintas expresiones. También debate y preocupación sobre cómo la visibilización que está adquiriendo en América Latina, tomando en cuenta, sí, ciertamente que muchos de aquellos que salieron impunes, fascistas y nazistas, que salieron impunes en el nazismo y que se terminaron viniendo a América Latina a seguir organizando con los grandes capitales que se hicieron, bueno, están, han hecho, están haciendo actividad política y están teniendo expresiones hoy en gobiernos como el de Milley en Argentina, como el de Novoa en Ecuador y como todos los que significan otros que también lo que ocurrió en Bolivia durante el 2019, el golpe de Estado y los grupos que también han organizado en Venezuela, entre otros. Es decir que, bueno, hay también una preocupación desde América Latina sobre la necesidad de frenar todas estas expresiones de odio, de racismo, de discriminación, de misoginia en general. Es decir que hubo una, realmente una gran conferencia como espacio de debate, de construcción, de organización colectiva que sin duda está ya teniendo una repercusión mundial porque, bueno, en todos los continentes hoy hay organizaciones que se van con mayores herramientas para la lucha contra el fascismo en el mundo. La verdad que es un, una bocanada de aire recibir estas informaciones. Yo les contaba hace un ratito, acá en la Argentina, a pesar de que sufrimos derrotas porque se veta el aumento a los jubilados, porque, bueno, son amenazas y represión, pero se empieza a ver que el bloque hegemónico político que tenía la libertad de avanzar empieza a romperse con contradicciones. Ojalá podamos seguir nosotros avanzando con esto. Pero, bueno, también se rompe el bloque en Venezuela de los opositores a Maduro que hace un mes atrás estaban a punto de tomar el poder según los medios de comunicación mundiales y ahora lo tienen a Edgardo, ¿cómo es? Edmundo González, separado de Corina Machado. Uno se fue a España y no se tiene muy en claro cómo piensan seguir esta batalla contra Maduro. ¿Qué congresos como este, del que participó Maduro, también fortalecen la posición de los compañeros venezolanos, no, Anaín? Sí, evidentemente. Bueno, nosotros siempre lo dijimos a lo largo de las conversaciones que hemos tenido contigo antes, desde antes de la campaña, en Venezuela hay que hablar de oposiciones. No hay oposiciones y hay un grupo de la oposición que es un grupo evidentemente fascista y cuya agenda es la violencia, que no le interesaba las elecciones, lo que le interesa a una agenda de violencia para poder seguir justificando financiamiento que recibe desde el extranjero y que por eso no hizo tampoco campaña electoral, sino que dedicó el periodo de la campaña a buscar financiar los llamados comanditos, expresiones y organizaciones junto con la delincuencia organizada y grupos paramilitares para tratar de sembrar una agenda de violencia en el país. Hoy, bueno, la oposición está mucho más dividida que antes y su candidato formal, Edmundo González, él solicita él personalmente el asilo político y en respeto de los derechos humanos y el derecho internacional, el gobierno nacional, bueno, acompaña, digamos, las gestiones, aprueba las gestiones para el asilo, la solicitud de España para el asilo político. Es decir, algo que no surge de ninguna negociación, lo solicita el mismo candidato, él mismo decide irse a España. Hasta ahora lo que ha escrito formalmente, bueno, ha generado muchísima inconformidad y comentarios por parte de la oposición, porque hay una demarcación de las posiciones de María Corina Machado. Ya las había antes del asilo, él mandó a su abogado a reunirse con el fiscal general de la República ante el fiscal y lo declaró públicamente el abogado en su representación. Dijo que él no tenía nada que no sabía, no tenía nada que ver con las actas, que él no tenía responsabilidad en eso, que eso lo había la página que supuestamente le daba, o sea, la página en la cual decían que él había triunfado, etcétera, y que presentaba todas estas actas, le había organizado, era responsabilidad de una organización de la sociedad civil. Es decir que, bueno, él mismo ya no tiene nada que ver. Y bueno, se va a España, donde se han ido, donde lamentablemente han refugiado a todos los voceros de la oposición que ya tienen responsabilidades en el país, que han promovido actos fascistas, porque hay que recordar que él es el candidato formal y él estuvo de acuerdo y estuvo detrás de todo el financiamiento, además que él tiene un pasado también muy turbio en ese sentido, hoy será adulto mayor, pero realmente tiene un pasaje turbio, no es cualquier personaje. No es un viejito cualquiera. Sí, se quiere jugar con esa narrativa, que pobrecito, que está enfermo, pero él tiene una historia desde El Salvador, de asesinatos de gente, y aquí durante los hechos del 29, 30 y 31, murieron 23 personas, la mayoría dirigentes sociales y compañeros militares, afectos incluso al chavismo, defendiendo la patria, a dos lideresas reconocidas, lideresas sociales del chavismo en sus estados, que fueron, bueno, masacradas, una le reventaron la cara, a otra le dieron casi más de 40 apuñaladas, es decir, estamos hablando de actos de horror, que fueron frenados por la organización y por la unidad cívico-militar y por la actuación del Ministerio Público, pero que por ellos hubiesen seguido matando gente, porque son grupos que organizan parapolíticas de exterminio, de manera que son un personaje que tiene responsabilidad, como tienen todos los que están ahora en España, en este exilio grado, y que a la final se van a ir a gastarse toda la plata que se robaron, en el caso del Mundo González, y los otros que se robaron en la campaña, es decir, que nuevamente ocurre lo que le estuvimos advirtiendo al pueblo opositor o al pueblo opositor que siga a este grupo, que los iban a dejar abandonados, que los iban a utilizar, que iban a utilizar sus hijos, que iban a quedar presos, detenidos, por ser captados para acciones de violencia que el pueblo no quiere, que lo ha ratificado una y otra vez, y por eso el fracaso de María Corina Machado de las convocatorias en el país, y por eso es que la gente no va a las convocatorias, porque no está de acuerdo con las acciones de violencia que ya han venido promoviendo, y con las cuales también, con toda una serie de matriz comunicacional, se pretende engañar a los migrantes y a la gente que está en el exterior, y en los cuales muchos se las han involucrado también en acciones de odio, todas estas movilizaciones que se convocaron en el exterior fue también para captar gente, para financiar gente, para confundir gente, para que estuviera llamando a sus familiares, diciéndole que no les iban a pasar más mesadas si votaban por el chavismo, lo cual además es una invitación a esas personas a reflexionar, tú no puedes estar presionando, amenazando a tu familia, o sea, quitándole el amor a tu familia por razones políticas de ningún tipo, es decir, esa gente debería llamar a sus mamás, a sus papás, pedirle disculpas, o sea, no podemos dejar que el odio entre en nuestra familia, por gente además que fabrica ese tipo de situaciones y recibe mucho financiamiento, o sea, todo es una excusa para seguir recibiendo una gran cantidad de financiamiento, que es de lo que ha vivido este sector violento de la oposición venezolana, pero que nuevamente ha fracasado y que, bueno, el Mundo González lo que hizo fue huir lo más rápido posible. Anaí Arimendi, muchísimas gracias por haberte salido de tu preparación del programa, sabemos que es una gran periodista, sépanlo todos los compañeros, que la pueden escuchar por DirecTV y seguirla a Anaí Arimendi, quien nos concedió estos minutos tan claros como siempre. Anaí, muchísimas gracias y felicitaciones por el Congreso antifachista y también porque se va distendiendo esta situación más provocada por los medios y el imperio que por la realidad, pero que, como vos decís, se llevó una veintena de muertes que siempre los pone el pueblo. Un abrazo grande, Anaí. Muchas gracias. Un abrazo grande a ti, a todo el equipo, y bueno, y felicitarnos todos, porque en la medida que nosotros avanzamos en la construcción colectiva por la paz, bueno, avanza también la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Y sí, nos vamos contentos, que era lo que yo quería transmitirle a los oyentes.